Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Este día quiero anunciarle a mis hermanos areneros y al pueblo salvadoreño que Gerardo Aguad se inscribirá como candidato a la presidencia del partido Arena. Segundo punto, estoy muy de acuerdo de lo que hizo el Cohena de decir que van a renunciar y que se va a abrir la inscripción para un nuevo Cohena. Si ustedes se acuerdan, Gerardo Aguad desde hace meses le dijo de que haber hecho una coalición con Carmen Aida Lazo y el PCN era un error. Pero ni modo, eso ya pasó. Hoy tenemos que pensar en el futuro de nuestro partido. Y pensando en el futuro, queremos tener un Cohena nuevo, fresco y honrado. Eso quiere decir que en cuanto a propuestas para que Arena recupere la credibilidad del pueblo salvadoreño, porque en estos momentos no hay credibilidad en el partido Arena, por todos los actos de corrupción que han habido en el pasado, yo propusiera de inmediato la Comisión Anticorrupción del partido.